¿En qué selección juega Sadio Mane? Selección. ¿En qué equipo juega Rafa Mir? En el Sevilla. ¿Cuál es el apodo de la afición del Atlético? ¿Cómo se llama el Estadio del Alavés? Bueno, Pedro, con tu pit data como siempre, ¿no? Eso es, tío. Estamos aquí optimizando una base de datos a ver qué tal. Ya sabemos que con el pit data eres buenísimo, pero vamos a ver si sabes tanto de fútbol. ¿Te atreves al test del chiringuito? Eh, venga, vale. Me apunto. Bueno, Pedro, empezamos el test. ¿Preparado? Bueno, vamos allá a ver qué tal. ¿Cuántas Champions tiene el Real Madrid? Trece. ¿Cómo se llama el Estadio del Valencia? Mestalla. Correcto. Bien, vamos. ¿En qué selección juega Sadio Mane? Selección. Gana. No. Senegal. Senegal. ¿Tres leyendas del Barça? Leyendas. Cruyff, Maradona, Ronaldinho. Perfecto. ¿De qué color es la camiseta de la Fiorentina? Morado y blanco. Morado. Venga, te la vamos a pasar. Blanco de temporada pasada. Tenía, tenía... Lleva, puede que sí. Venga, pero morado, sí. Es el color característico. ¿Cuántos balones de oro tiene Messi? Siete. Correcto. Vamos. Jalanes, zurdo o diestro. Zurdo. Correcto. Vale. ¿En qué dos equipos españoles jugó Maradona? En el Sevilla y en el Barça. ¿Quién es el entrenador del Bayern? Pues ahora no lo sé. Espérate, estaba... Es que tengo uno, pero no sé si es de Layak. Bueno, lo voy a decir porque solo se me viene esta la mente. Sí. Tenja. No, es el de Layak. Es el de Layak. Es Nagelsmann. Es Nagelsmann. Ah, me lío. ¿En qué equipo comenzó Cristiano Ronaldo su carrera? En el Sporting. ¿En qué equipo juega Rafa Mir? En el Sevilla. Correcto. Ah, bien. ¿Cómo se llama el trofeo que se otorga al portero menos goleado de la liga? Zamora. Correcto. ¿Cuál es el apodo de la afición del Athletic? Pues muy buena. Espérate, espérate. No sé. Ni idea, ni idea. Me hacía. Leones. Leones. Es verdad. Ay, Dios, me van a matar. ¿Cuántos goles ha marcado Ibrahimovic con Noruega? Muchos. Con Noruega. Claro, Noruega ninguno. Eso es. Has estado listo al final, ¿eh? No, es que estaba pensando en Halladon. No sé en quién, pero no en Ibrahimovic. Ibrahimovic no es de Noruega. ¿Cómo se llama el himno del Liverpool? You never walk alone. Correcto. ¿Qué tres equipos de la liga no han bajado nunca a segunda división? El Athletic, el Barcelona y el Real Madrid. Correcto. ¿En qué posición jugaba Lobo Carrasco? De extremo. En la bandita. Correcto. Dime tres equipos de la Serie A. Que no sé si puede... A poder ser que no sean los típicos. Ni Milan, ni Inter, ni Juve, ¿no? Pues Fiorentina. Nápoles. Y podríamos decir... Bueno, es que no sé si está en primera. Sampdoria. Vale, bien. Correcto. Bien. Italia superado. ¿Qué equipo fichó el PSG a Mbappé? Del Mónaco. ¿En qué equipo español jugó Pelé? En ninguno. No salió de Brasil. Vale. ¿Qué posición del campo hace referencia a la de Zaguero? El portero. ¿Zaguero? ¿Es el central? Sí. ¿Y cómo es Zaguero? Ah, guardameta. ¿Arquero? ¿Guardameta o arquero? Guardameta, es verdad. Esta es la que hemos de contar como fallo, ¿eh? No, esta es la interrogación. Porque he respondido bien la segunda. Que lo diga en los comentarios. ¿Cuál es el apodo que recibe el Manchester United en Inglaterra? Mira, la voy a decir, pero creo que me voy a confundir. ¿Diablo rojo? Sí, en inglés sería Red Devil, pero es Diablo rojo. Vale, vale. ¿Cuál fue la final de la Champions de la temporada pasada? La final de la Champions de la temporada pasada. Chelsea... ¿Quién jugó? O sea, la ganó el Chelsea. ¿Contra quién jugó? Chelsea pasó por el Real Madrid. Chelsea-Bayern. No, Chelsea-City. Chelsea-City. Chelsea, ¿ves? Chelsea-City. Bien, bien. ¿En qué equipo jugó antes Ronaldo Nazario? ¿En el Madrid o en el Barça? En el Barcelona. ¿Cómo se llama el estadio del Alavés? No, es que no se me viene ninguno. Alavés. O sea, siento a la gente del Alavés, pero no, no lo sé. No me acuerdo. Mendizor Roza. Mendizor Roza, es verdad. Es que luego lo escucho y digo, es verdad, pero no, no cae, yo lo siento. No, no cae, yo lo siento. ¿De qué equipo fichó el Atleti ha llevado Félix? Del Porto. No. Del Benfica. Del Benfica. ¿Quién salió del Porto? ¿Así famoso? Que se fue al Atlético. Héctor Herrera. Es el más cercano, no sé si te refieres a ese. Sí, puede ser. Sí, no sé por qué. Vale, vale. Pues nada, F. ¿Cuántos cambios se pueden hacer ahora en un partido sin contar la propuesta? Cinco. Pues yo creo que ha ido bien el test, ¿no, Pedro? Sí, yo creo que un... En este caso me vas a poner tú la nota, pero yo creo que... Claro, el Grip Data voy a hacer yo. Vale, yo creo que un siete alto tengo. Después te ponemos la nota y... ¿Qué opinan en los comentarios? Y que la pongan ellos también, los de los comentarios, ¿vale? También.